La entidad rindió un merecido homenaje a la figura de Diego Espinosa tras más de 40 años trabajando para el club. En el acto estuvo presente el teniente alcalde delegado de deportes Juan Manuel Ordóñez. Más de un centenar de jóvenes futbolistas repartidos en dos equipos de prebenjamines, uno de benjamines, uno de alevines, otro de infantiles y otro de cadetes, además del primer equipo que militará esta temporada. En primera regional fueron presentados en la noche del pasado viernes en el Alberto Umbría de la estación de San Roque. Durante el acto fue homenajeado el socio Diego Espinosa Navarro en reconocimiento a sus más de 40 años de trabajo para la entidad.